Quetzaltenango se viste de fiesta en septiembre, con motivo de la conmemoración de la independencia fecha en que las autoridades de la ciudad de Guatemala proclamaron la separación de los dominios hispanos hace 180 años. Bueno, Quetzaltenango siempre ha tenido un espíritu centroamericanista. Ha sido el municipio que se opuso a la desintegración de Centroamérica porque era una sola república, la república centroamericana. Entonces, a raíz de esa tradición es que hace 117 años se decide instituir la feria patronal de Quetzaltenango, perdón, sustituirla por la feria de la independencia, conmemorando aquella gesta de 1821 en donde las élites españolas ya locales en Guatemala deciden independizarse de España. Bueno, en principio nosotros hemos sido muy críticos con la independencia porque creo yo que hemos estado motivando a la gente a que reflexione qué es lo que motivó la independencia. Indudablemente la independencia favoreció en principio solamente a los herederos de la corona española que se desligaron económicamente del reino, de España. Sin embargo, para Guatemala yo creo que en el siglo XXI representa nuevos retos la independencia, es decir, que nosotros le decimos que la independencia debemos ponerle algún apellido. Y el apellido que le podemos poner tendría que ser libertad, respeto a los derechos humanos, paz, trabajo, democracia y sobre todo pues un nivel de vida mejor para toda la población. Es una época de fiesta definitivamente. Y yo creo que en esta ocasión en Quetzaltenango es todo un éxito, pero específicamente por la gente. Nosotros nos hemos encontrado con una gente amable, con una gente dada, con una gente muy entregada, específicamente de Quetzaltenango. Esto es lo que la hace una feria muy exitosa. Bueno, yo pienso que también mucha gente que vive en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, donde ustedes van a transmitir este programa, mucha gente de alguna manera estuvo en la feria de Quetzaltenango. Aquí se dan cita a muchas personas de otros departamentos, a veces por negocio, a veces por estudio, por interés turístico o por familiaridad. Y yo creo que Quetzaltenango es una ciudad cosmopolita.